Escuchamos a Puelpan con La India y a lo mejor a ustedes les sorprende, pero ¿cómo? ¿Eso es música de origen indígena? Y sí, bueno, Puelpan es una creadora que tiene raíces mapuche y que a través de su música electrónica experimental está mostrando distintas miradas posibles y esas miradas posibles van a ser parte del festival We Rayun. Vamos a preguntarle acá a su productora ejecutiva cómo se dice realmente, porque siempre queremos aprender. Malen Cayupi está al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Malen? Hola, buen día, Antonella. Marimar y Pulamian, Marimar y Compuche, Inche, Malen Cayupi Piñán. Bueno, como todo eso está bien dicho, el festival We Rayun. Muy bien, muy bien. Y además porque siempre queremos aprender, preguntarse, respetuosos, ¿cierto? Y conocer y quizás partir con Puelpan, la lección ahí de nuestra fantástica productora Tania González, nos ayuda también a hacer una introducción interesante a lo que es este festival. Porque, seamos sinceros, nosotros, los huincas, los mestizos, estamos llenos de prejuicios respecto a la diversidad expresiva del pueblo mapuche, tanto en términos tradicionales como en los términos contemporáneos. Y mi impresión es que lo que ustedes están tratando de hacer aquí con el festival es invitar a pensar desde otros lados y celebrar la diversidad de expresiones que hoy día creadores y creadoras, especialmente creadoras y disidencias, que son de origen mapuche, tienen para ofrecer. Contemos del espíritu que está detrás del festival We Rayun. Siento, Nera, tal como tú dices, el festival, bueno, surge por dos motivaciones principalmente. El primero es para dar visibilidad y espacio, tribuna pública, digamos, a los creadores mapuches contemporáneos, principalmente mujeres y disidencias, que efectivamente están creando desde lugares no tradicionales, con fusiones musicales nuevas, contemporáneas, que hay gente que fusiona el electropop, como el PAN, como tú decías, hay otras compañeras que trabajan más desde la trova, desde la función latinoamericana, la función con música más altiplánica, de repente. Entonces tiene que ver, por un lado, con visibilizar las creaciones contemporáneas y además con configurar nuevos imaginarios de lo que es la música construida por personas de pueblos originarios, como tener una mirada más actual y también ayudar a romper estereotipos, lo que tú también decías, a veces también desde la historia, desde los medios de comunicación, también se generan imágenes muy ancladas en el pasado y lo que queremos decir ahora es, en el fondo, los pueblos originarios están vivos, estamos creando constantemente, estamos recreando y también siempre en diálogo y en un diálogo muy profundo y respetuoso con las músicas tradicionales también, ¿no? Nos interesa generar esos puentes también y esos diálogos. Sí, además es linda la pregunta que me imagino está detrás, ¿no? Es como, ¿qué es ser mapuche hoy? Sí, ¿cómo nos vinculamos hoy día? Cuando al mismo tiempo puedo ser, esa puede ser mi historia, puede ser mi tradición, pero en el caso de algunas creadoras que van a estar en WeRayun, me gusta el trap, ¿cierto? Me gusta la electrónica, me gusta poder fusionar con cosas más. Hay unos videos de alguna gente que va a estar tocando que de verdad son súper impactantes. Para mí fue como, wow, no tenía idea de que esto estaba pasando. Y me resulta muy atractivo contarles que WeRayun se va a desarrollar el 7 de septiembre en el Teatro Aula Magna Usach y que tiene estas dos líneas, ¿no? Música en vivo, y ahora le voy a preguntar a su productora ejecutiva, Malén, que nos cuente ahí detalles y detalles quiénes van a estar. Y luego, por supuesto, me interesa muchísimo que hablemos también del conversatorio que va a haber sobre la investigación de Violeta Parra respecto a la tradición musical mapuche. Pero vamos con la música. Cuéntanos cómo se armó esta carta, esta invitación, donde va a estar Daniela Millaleo, Carmen Lienqueo, Isleña, Antumalén, Puelpa, Pablo Lencura y Curi Lafken. ¿Cómo llegamos a ese grupo? Sí. Bueno, la curatoría está hecha fundamentalmente por las personas que somos de la colectiva, que actualmente somos más o menos seis Lamián, que estamos ahí gestando este proyecto, donde Daniela Millaleo y Pablo Lencura y Puelpan son parte de la colectiva también, entonces también son parte del equipo base, y ahí exhibimos obviamente la invitación a otras, Lamián de otros territorios también, porque por ejemplo, Curi Lafken viene desde Lago Woody, Pablo Lencura es de Coronel, Carmen viene desde Valparaíso, entonces, bueno, Isleña viene desde la isla Huapi, también algo muy particular de una isla de lago, entonces, del lago Ranco, entonces también ahí fuimos tejiendo estas colaboraciones. Y también mezclando, como decíamos, sonoridades muy diversas, como Isleña tiene una propuesta más desde el trap, desde el reggaetón, el neoperreo, Daniela más desde la troa, Carmen desde la fusión latinoamericana, Puelpan, las mezclas electropop futuristas, posapocalípticas, Pablo tiene un trabajo con la escena queer, muy interesante, también va a estar acompañado de un cuerpo de baile, entonces, y Curi, bueno, desde la troa, entonces también ahí fuimos tejiendo distintas colaboraciones con artistas mapuchas. Bueno, ahora, esto va a ser súper evidente desde la SER, lo que señalabas antes, Malén, de este ejercicio de decir, esta es mi origen, pero esta es la música que a mí me gusta, estas son las herramientas que yo uso para crear, y me da mucha curiosidad respecto a las reflexiones que aparecen ahí en ustedes como colectivo, como quienes están detrás de este festival, respecto a esas tensiones que sin duda deben estar, ¿no? Lo que dicen las ancianas, ¿cierto? Lo que dicen las machistas, quienes han sido, además, las cuidadoras de la tradición, cuando aparecen estas otras expresiones, ¿cómo viven y cómo dialogan y reflexionan respecto a esas tensiones y de la diversidad que hoy día aparece en la creación? Sí, bueno, es todo un tema, yo creo que es en desarrollo, es una reflexión en desarrollo también dentro y fuera de la colectiva, porque de eso se trata finalmente la propuesta, ¿no? Como de permitirnos hacer la pregunta en primera instancia, en el fondo, como existe la música, la idea tan solo de la música contemporánea mapuche, ya así como musicológicamente, es un tema en sí mismo, digamos, como un tema de debate en sí mismo. Y nos interesa justamente como abrir la pregunta y generar los debates, permitiendo que también como que también tener un diálogo respetuoso, como te decía, también con las creaciones tradicionales. O sea, en el fondo, tampoco nos interesa como decir como borrón y cuenta nueva, sino todo lo contrario. O sea, en el fondo, venimos de un legado mucho más antiguo de ancestras que han estado creando y transmitiendo también tantos mensajes a través de los UL, que son los cantos tradicionales mapuche. Y ahora también preguntarnos cómo tomamos ese legado y lo reformulamos y lo recreamos desde nuestro contexto urbano, desde también las vivencias y como trayectorias biográficas de cada una de las personas en la actualidad. Entonces, también es un diálogo, yo creo, como en desarrollo, pero nos interesa como igual generar como ese respeto también con las creaciones antiguas. Y, sin embargo, también tensionar temas como el feminismo, por ejemplo. O sea, en el fondo nos parece muy importante que en los contextos tradicionales también se puedan problematizar y repensar las prácticas, desde también la ética feminista, por ejemplo, o antipatriarcal, como los movimientos feministas también nos hacen preguntar y reflexionar qué es lo que pasa también en los espacios más tradicionales del pueblo originario, y eso es muy importante. Claro que sí, y además, ¿cuándo empezó a cambiar, no? Porque una cosa que también hemos aprendido con el estudio del feminismo es que los pueblos originarios, por lo menos de Latinoamérica, eran muchísimo menos patriarcales que los españoles y se fueron transformando en pueblos más patriarcales con la influencia española también. Entonces, también es como, bueno, cuando vamos a nuestras raíces, a cuáles raíces, en qué momento, ¿no? Y cuando esto empezó a transformarse. Muy interesantes conversaciones. Además, me encanta, Malén, el ejercicio de conversarlo y reflexionarlo en el hacer. Es como, estamos haciendo la música, estamos haciendo el arte, estamos mostrándolo y ahí, bueno, vamos hablando de qué es lo que nos pasa, ¿no? Y también, como tú decías muy bien, con una pata en la tradición, ahí buscando y reconociendo. Y ahí, por ejemplo, queremos celebrar el conversatorio Violeta Parra en el Walmapu, porque la increíble Violeta, entre las 1.548 cosas que hizo, proyectos, investigaciones, creaciones varias, también se fue a meter algo al Walmapu para estudiar el ul o el canto tradicional mapuche. Y Elisa Loncón, junto a Paula Miranda, hicieron una investigación al respecto que van a estar presentando en este conversatorio, que va a ser el 7 de septiembre a las 3 de la tarde en el patio de la ex Escuela de Artes Oficios de la USACH. Cuéntanos respecto a esta conversación. Sí, bueno, justamente como tú dices, en estas reflexiones de la colectiva también nos encontramos con esta joyita de material, este libro que fue publicado, creo que ya en el 2018, sobre la versión investigadora, recopiladora de Violeta, ¿no? Y que también es súper alucinante, porque además de, obviamente, dar cuenta de los hallazgos de su investigación y de los diferentes tipos de ul que ella recopila, porque son cantos que se utilizan con distintos fines y en distintos contextos, ella hace una como clasificación ahí súper importante. Nos encontramos también con una Violeta investigadora, que también ella propone una ética de investigación y que ella, como creadora, se enfrenta de tú a tú a los creadores mapuches, ¿no? Y tienen una conversación como pares, como pares creadores. Entonces, eso es súper importante y súper bonito también que nos acerca a otra forma de investigación, que a veces estamos más acostumbrados desde la academia, ¿no? Entonces, bueno, celebrando ese encuentro, convocamos a las autoras, a la fantástica Elisa Loncón, a Paula Miranda, también estará Andrea Salazar, del archivo Sonoro Mapuche, para dar cuenta también de esta dimensión más de investigación del archivo mismo. Ya que, entre paréntesis, el archivo de Violeta en el Gualmapu está custodiada ahora por la Universidad de Chile. Entonces, ya más, bueno, la instancia la va a estar moderando por el PAN también, nuestra compañera de la colectiva y música y mi psicóloga también para dar contexto a la conversación. ¡Qué maravilla! Me parece tremendamente interesante poder invitar entonces a todos y a todas que nos están escuchando a que puedan sumarse a esta celebración, a este primer festival de mujeres y disidencias mapuches en la música. Hay conciertos desde las mediodías, de las 12, va a empezar la música. Hay gente muy interesante que va a estar tocando hasta las 21.30. El conversatorio sobre la investigación de Violeta Parra en el Gualmapu va a ser de 3 a 4 de la tarde en el patio Ex Escuela de Artes Oficios de la USACH y todo el resto de las presentaciones van a ser en el aula magna de la USACH. Y también estoy leyendo por aquí sobre que va a haber una feria. Cuéntanos respecto a eso, Malen. Sí, rectifico un poquito la información. Mira, la feria de Artes y Oficios Mapuches es desde las 12 del día. Con eso vamos a comenzar y eso va a estar durante todas las jornadas. Y ahí podrán encontrar, bueno, la web, plantas medicinales, gráfica, telar, orfebrería. Luego, de 3 a 4 y media es el conversatorio. Ahí en los patios de la USACH afuera del aula magna y desde las 16.50 horas, casi 17 horas, comienza el concierto. Hasta las 21.30 en el aula magna. Perfecto. Entonces, ustedes llegan temprano, se van a encontrar con la feria, van a tener la posibilidad... Pero la feria va a estar hasta las 9 y media. Va a estar todas. Claro, o sea, como hasta las 8 más o menos. Ya. Antes que pasadito al inicio del concierto, digamos. Perfecto. Entonces, ya lo saben, desde el mediodía está la feria. A las 3 está afuera ahí del aula magna. Va a estar también el conversatorio sobre la investigación de Violeta Parra respecto al canto tradicional mapuche ahí a cargo de Elisa Loncón y Paula Miranda, que son las responsables de este libro. Alison Ramay también va a estar ahí y va a estar moderando Puel Pan. También va a estar Andrea Salazar. Va a estar 5 mujeres fabulosas ahí para conversar respecto a otra mujer fabulosa, Violeta Parra, y sus investigaciones. La Violeta nunca deja de sorprendernos. Una cosa impactante. No, increíble, increíble. Y después, a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, Carmen Linqueo, Curi Lafken, Isleña, Antumalén, Puel Pan, Pablo Lincura, Daniela Millaleo van a estar presentándose hasta las 9 y media de la noche. Entonces, todo esto va a suceder este 7 de septiembre, el sábado, 7 de septiembre, desde mediodía, ahí en el Aula Magna de la Universidad de Santiago. Hemos conversado con Malen Cayupi, quien es la productora ejecutiva de este Festival Huérra Yun. Gracias, Malen, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Quería hacer el último hincapié, dejar abierta la invitación a toda la comunidad. Nos habían preguntado mucho si es que es solo para mujeres o disidencia, y quiero recalcar que es un espacio seguro para mujeres y disidencia, pero, sin embargo, no es excluyente y es abierto a toda la comunidad. Así que dejamos a todos muy invitados y esta entrada liberada. Así que, muy bienvenidos todos. Vayan, vayan. Además, qué tremendo panorama para el día sábado. Ahí lo tienen desde mediodía con la feria, después a las 3 de la tarde el conversatorio y pasadito las 4 y media, 5, empieza la música. No se lo quieren perder. Abierto, gratuito. Todos y todas, bienvenides. Y todos, bienvenides. Gracias, Malen. Un abrazo. Muchas gracias, Antonella. Nosotros nos vamos a la pausa escuchando a una de las artistas que va a estar en este encuentro el día sábado, Carmen Linquio, con Canto para Siempre.